Amo Internet porque ha significado posibilidades, ha significado hacer de Nariño un departamento visible a nivel nacional, hacer de Nariño de Pasto un departamento que impone o que muestra todas las cosas buenas que tenemos. Y también Amo Internet porque nos ha permitido conectarnos con todas las personas que salen del país, personas de Nariño que están conectadas en Internet pero que quieren seguir de cerca lo que está pasando en Pasto, en Nariño. Yo creo que Internet ha significado una revolución, una revolución del conocimiento, una revolución que ha permitido conectarnos y también mostrar, no solo aprovechar el conocimiento externo sino también nosotros producir conocimiento y mostrarlo a nivel nacional y global. Entonces Internet es muchas cosas, Internet es página 10, Internet es trabajo, Internet también es economía, Internet es una revolución.